hola hola a todos soy el canal es y me ha dicho aquí un nuevo vídeo y bueno estamos aquí en la seto corsa online vamos a hacer una carita con el ferrari gt2 ferrari y bueno 458 gt2 con contra los bmw vale contra todos los demás de la carrera y que hay tonterías que digo y bueno vamos a hacer la carrera a ver ojo ahí está el número 21 no he hecho cual y porque acaba de entrar cuando quedan dos minutos o algo así así que no me da tiempo ni hacer una vuelta así que bueno vamos a probar a ver qué tal va podéis apreciar pues ya veis las cosas pues mejor definidas y es que ya estoy usando la pantalla full hd y se verá todo mucho mejor ahora vale entonces vamos a ver qué tal 33 litros con blando supongo que ya irá bien y y yo creo que ya está yo diría que ya está bueno voy a subir de aquí no quiero tener sorpresas luego si me quedé en un rush el coche tirado o lo no sé qué idea esto lo subimos a 9 también allá vamos a ver qué tal control de tracción fuera por favor ahí está no sé ya no uy como han parrado no me de eso hombre venga que te paso corre más que mi coche madre mía no porque se ha apartado si no pues entiéndolo mucho tengo que ir por aquí qué haces qué haces la gente imbécil tío y no sé cómo le dejan comprar este juego sinceramente o sea alucino con la gente imbécil o sea me ve que estoy ahí y por qué no me deja pasar o aquí trompean me da otra vez el mismo imbécil porque que te he hecho yo chaval ese chaval yo es que alucino alucino con esta gente madre mía los retrasados estos es que alucino y encima se mete a pista y dice pues le voy a dar otra vez no lo he subido de la carrera ya antes pues ahora se la jodo también no lo he subido de la carrera yo por el que te he hecho yo no lo he subido de la carrera ya antes pues le voy a dar la carrera ya que era la carrera ya que el árbol aca este es un solo capítulo 2 no lo he subido de la carrera ya que era una broma la carrera ya no lo he subido La que he salvado ¿Y el tío? ¿Dónde está? Ahí atrás La gente, en serio Alucino ¿No me ve? ¿Que estoy ahí? ¿No le salen las flechas? Las flechas, para quien no lo sepa, no se pueden quitar Las flechas rojas que salen en Asetocorsa A ver si las veo A ver si las puedo decir, enseñar Pero vamos, que las flechas rojas que aparecen Cuando tenéis alguien al lado No se pueden quitar, o sea que todo el mundo obligatoriamente Las ve, ¿vale? Si te dan Ya, es gente o que no sabe jugar O gente, pues Que hace el mongolo Gente troll Y luego están los novatos, que ahí lo podría entender Pero la gente está, hombre Por favor, si están ahí cambiando de todo Hacen las curvas perfectas y todo eso Eso no es gente novata, ¿eh? Gente novata Hay gente Que mira, te ha dado Pero porque, yo que sé No sabe los puntos de frenar o algo así Aún Por la gente que hace bien las curvas Que hace bien las cosas y todo eso Que te dé una hostia así Y que luego al meterte a pista Te dé otra Y es que alucino con esta gente ¡Buah! Se le ha ido Y no le he dado Para que no lo sepa o se lo pregunte Esto es un mod de sonido También Estoy usando el mod de sonido ¿Qué se llama? ¿Fonsecker? O Forensecker o algo así Si lo buscáis por los foros de Assetto Corsa En Sound Modding Creo que aparece ahí O es de otra persona No sé de quién era Pero vamos, que están muy bien hechos Estos sonidos Además, te ponen en el foro Un vídeo de la realidad Y el suyo Y es casi clavado A ver Le faltan cosas, ¿no? Pero vamos, que Está muy bien Por lo bien que voy ahora Podido estar yo ahí delante Pero no Esta gente siempre jodiendo las cosas Si cuando sales primero Te la joden ¿Sabes por qué, no? Porque Te dan por detrás Y si no Si sales detrás Al intentar adelantarlos Te meten en la hostia Dice así Todo el rato No lo sepa Estoy jugando sin ayudas Sin ninguna ayuda estoy jugando Sin ABS Sin control de tracción Sin control de estabilidad Bueno, eso nunca lo uso Y esta seta la verdad Que es muy cómoda Para el Ferrari aquí Es una de las mejores Que he probado Y es muy cómoda No se va casi nunca El coche Hostia, ¿y este? Vamos a pillar a un tal Ziggy Uno, dos, tres, cuatro, cinco Nombre complicado A lo mejor Le subo a otras líneas igual Vamos a ver Que es muy cómoda 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 Bueno. A ver si podemos pillar a los de delante, que estaría bien. No menos. Si. No menos. No. 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 a ver si lo podemos pasar ya es una vez como se nota la diferencia de la calidad anterior a los vídeos anteriores a esta que es 1080 real y que ya me diréis hostia 6080 hace como 5 años que está ya pero es la primera vez que juego una pantalla así con tiempo o sea que es mía que es propiedad mía la pantalla con Full HD y es la primera y la verdad que mola me ha dejado pasar no sé bueno mejor voy a intentar pillar a los de delante va que bueno soy muy optimista para decir esto pero bueno en la salida ha pasado lo que ha pasado si no pues no sé podría estar más de delante o yo que sé podría haber estampado el coche hace como dos vueltas pero bueno nunca se sabe lo que hubiera pasado en otra situación vamos a ver El coche empieza a derrapar un poco más ya. Y eso, no sé si sabéis, no sé si lo acordáis, pero he puesto neumáticos blandos, en vez de medios, que a lo mejor debería haberlos puesto. Pues yo no sé si el de gas está por 2, por 4, por 8, por 1, por lo que sea, entonces me lo han jugado bastante. Y yo no sé si, bueno detrás no tengo a nadie, pero vamos que esos son los primeros. El segundo se está haciendo el mismo tiempo que yo. 9, 1, están todos ahí en 19, estoy un poco más alto, pero veis, 2, 22 había hecho uno. Es que depende mucho ya de la salida. Si en la salida te has ido, por muy malo que seas, luego al final vas a quedar más alto que el que ha salido último. Normalmente digo yo eh. Pero bueno, esta carrera pues me apetecía subirla aún aquí. Con este coche y con el Full HD, eh. Pero bueno, ya habréis visto el primer vídeo y ese. Con el Full HD en eRacing con el Cadillac. El vídeo que subí ya, el resumen de la carrera. Que eh, bueno, de la Hosted que hizo Heiki Chronosim Razers, creo que se llama. Eh, así que ese ya es vídeo Full HD. En realidad, o sea, real. Y este pues seguramente si lo veis y no me hostio y todo eso pues. También lo veréis. En Super Full HD, 4K. 4.000 Hz FPS. Ahí lo digo todo. Epaaa. Joder. Sabía yo que los blandos afectaban tanto, eh. Y quedan aún tres vueltas, acabar esto y dos más. Te he apañado. Se ha ido uno. Qué raro. ¿El siguiente cuánto lo tengo? Ah, sí, nada. A 13 segundos. Lo normal. Los neumáticos están yendo pero muy mal, eh. O sea, es un suplicio hacer una curva con estos neumáticos ya. Y quedan aún las dos vueltas, acabando esta. Imaginaos. Epaaa. Se va mucho hacer la chican. No sé por qué. Se va mucho hacer la chican. Ay. Me voy. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hostia! La gasolina... Yo creo que voy a llegar, pero vamos... que cuando se toque ya se sabe que la gasolina se va en un momento y este cago en dios hostias que hace la gente esta es que alucino eh me ha dado un susto porque lo veo ahí parado y de golpe acelera madre mía salgo de lado en esa curva perdiendo tiempo lógicamente pero bueno al menos veis algo porque esto esta mas aburrido yo flipo lo malo que tiene es que la gente no se no no es que no sea buena pero no tiene un nivel suficiente como para estar todo el mundo luchando contra todos que supongo que en otros simuladores como ni racing y r factor pues no deberá pasar esto pero en Assetto Corsa pues no se porque pero te encuentras mejor con dos o tres que saben ahí conducir y hasta los demás pues cada 20 segundos te encuentras a uno ya si o gente que se va o gente que se choca o cosas asi no saben luchar muchos no saben luchar con otro siempre o lo paso en esta curva o nada y siempre se intentan pasar en una curva y luego pasa lo que pasa que los dos acaban fuera y ahi no vi su muestra doblado si doblado bueno vamos a ver si acabamos la carrera mira pues se ha acabado con esos ahi delante eh ultima vuelta 222 los neumaticos han caido mucho ya se para la proxima que tengo que usar medios porque los neumaticos han caido mucho asi que nada eh vamos a decir good race y nada chavales nos vemos en la proxima adios con la proxima adios o Gracias.